Lo que dijimos al comienzo del programa, la revista Forbes que hace ranking de los hombres más poderosos por distintas categorías. Por ejemplo, ellos se fijan en cuatro factores. Dinero, la capacidad de manejar plata, presencia en los medios, esfera de influencia, impacto. Y solo coloca mujeres tremendamente inteligentes, líderes de los negocios, empresarios, inversionistas, filántropos, etc. Y a quien puso ahí, revista Forbes publica la lista de las 100 mujeres más poderosas. Ojo, Hillary Clinton estaría en segundo lugar. ¿Ya se dieron cuenta quién estaba en el primero? Atención, corre la lista, señor director. Estas son los primeros números del 1 al 10. Primero, Angela Merkel. Toma, la dama de hierro. Y son peligrositas. Después, Hillary Clinton, segundo lugar. Después está Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¡Qué miedo! Melinda Gaze, cuarto lugar, empresaria y filántropa, así su Batman ahí. Mary Barra, directora ejecutiva de General Motors. Christian Lagarde. Que es del Fondo Monetario Internacional. Y así hasta llegar al 10, donde está Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander. Y ahí están. Oye, igual la plana no digamos que me diga mucho. Ya, atención amigos míos, ustedes quizás alguna vez se están haciendo la siguiente pregunta. Está Michelle Bachelet en esta lista de las 100. ¿Por qué no está mi presidenta aquí? ¿Cómo no lo está? Ahí, el titular. Está ahí de todo. Seguramente anda ahí. Estaba regalando bonos. A lo mejor está su hijo. Está ella, está su hijo. No, su nuera. Su nuera, claro. Bien, claro. Fue un punto que le ha significado el tremendo clavo en su zapato de carrera presidencial. Pues bien, mostramos a las 10. Michelle Bachelet existe. Y está, ojo, no está atrás. Lugar número 18. Bachelet es elegida como una de las 20 mujeres más poderosas del mundo mundial. Bienvenido. Exactamente. Ojo, Bachelet logró el 92% de la reforma anunciada. Bueno, pero los escándalos políticos del año pasado, obviamente el caso Cabal, terminaron paralizando su trayectoria. Pero ojo, este año está el lugar número 18 y el año pasado estaba en el 27, ganándolo a Ofra Winfrey incluso. Imagínate, así que pese a todos los cagazos que han existido, la verdad es que del 27 año 2015, hoy día está en el número 18. No, así en las encuestas. Y no, así en las encuestas por lo menos nacional. Oye, ¿se habrá puesto el delantal para subir tanto? Pues ahí mira, justo le hizo caso, como sabe, beca. Está en el puesto número 18, que es una de las mujeres más importantes y más influyentes. Por favor, Michelle, preocúpate de los niños de este país, te lo suplico, te lo imploro como ciudadana. En la lista Forbes es el lugar número 18. Exactamente. En las encuestas, un 18%. Y simplemente nosotros cruzando acá los dedos de que finalmente gane Hillary Clinton, digámoslo aquí y ahora, el mal menor. Muy bien.